Que la gracia de Dios esté sobre ti, que su favor te cubra todos los días de tu vida. Familia hermosa, bella y preciosa, una vez más nos reunimos aquí a las nueve en punto de la noche para darle gloria al Rey que vive y reina para siempre, para tener este momento de coinonía, amor, cariño, comprensión, para edificar nuestros espíritus, haciendo que la palabra de Dios se incruste en lo más profundo de nuestros corazones, sintiéndonos amados y bendecidos. Aquí compartimos de toda denominación cristiana, pentecostales, bautistas, metodistas, católicos, adventistas del séptimo día, porque encontramos un lazo que nos entrelazaba. ¿Cuál? El amor. El amor supera todas cosas. Puede haber que en la doctrina tuya y en la mía haya algo diferente, pero tú vas para el cielo y yo también. Tú quieres encontrar a Dios y yo también. El camino es solo uno, Cristo, y yo también lo sigo. Hemos comprendido que tenemos que nacer de nuevo y hemos nacido de nuevo, que nos tenemos que bautizar y nos hemos bautizado. Hay muchas más cosas que nos unen que aquellas pequeñas que nos separan. Cuando nosotros empezamos a fluir en este amor, esta comprensión tan linda, es que se forma el cuerpo de Cristo. Fíjese que cuando Cristo define la iglesia, precisamente la define como un cuerpo. Y aunque mi mano, esta es la derecha, ya se ve la izquierda, pero esta es mi mano derecha, aquí, ¿verdad? Ya se ve al revés. Y esta es mi izquierda, una puede ir para acá y la otra para allá. Pero las dos siguen siendo manos y las dos siguen siendo parte de este cuerpo. Y Cristo definió la iglesia de esa manera. ¿Por qué yo me tengo que ofender o molestar contigo porque tú eres bautista y porque yo soy pentecostal o porque aquel es católico y el otro es adventista? Si miramos la palabra de Dios, y ahora se lo voy a decir, mire, ahí, a calzón quitado. Cristo nunca dijo que era católico. Pedro, Pedro nunca dijo que era bautista. Pablo nunca dijo que era pentecostal. No, hermano. Las denominaciones llegaron muchos años después, donde se empezaron a enmarcar las diferentes formas, quizás de servir, alabar, bendecir, de tener una visión de la eternidad, una visión del servicio. Y siempre el hombre, porque es hombre, va a haber diferencias. Siempre va a haber cosas que tú te agrade, otras no. Por ejemplo, esto se veía mucho más antes. La iglesia de Pentecostal no le permitía a una mujer usar un pantalón porque era supuestamente diabólico. Era bien fuerte. Entonces venía un problema porque usaban el beso de deuteronomio que dice que el hombre no vista como una mujer. Pero si nos basábamos en deuteronomio, en aquel tiempo, los hombres no usaban pantalones, usaban una batola. Entonces no podíamos tomar ese ejemplo porque no nos ayudaría. Si los traspasamos a este tiempo, imagínese una mujer que viva en el polo norte, en el polo sur, y usted le diga, porque es pentecostal, tiene que ponerte falda. No puede, porque el frío la va a consumir, la va a matar. Tiene que usar pantalones, lo usan bien ancho, lo usan así, otro se pega, otro tiene. El problema consiste cuando el hombre dice que yo tengo solamente la verdad. Ese es el problema. Cada cual tiene una revelación de servicio a nuestro Dios. Y lo que Dios te va a pedir a ti, escúcheme bien porque esto es importante que usted lo entienda, lo que Dios te va a pedir a ti es lo que Él te reveló. Usted no le puede, por eso es que es tan ignorante tratar de imponerle una idea a una persona que no ha tenido tu revelación, tu conocimiento y tu entendimiento de la palabra. Yo tengo hermanas aquí que me ven, que son muy lindas. Una de ellas se llama la hermana Maribel y es de la iglesia del velo. Ellas van a su iglesia y se cubren con el velo. ¿Por qué? Porque tienen una revelación de eso y Dios le habló de eso y ya lo hacen. Ah, pero si yo no uso el velo. Pues no hay diferencia. Porque dice Pablo que el cabello fue dado como también un velo puesto por Dios. Pero si ellos piensan que por hacer eso se sienten más cerca de Dios, vamos a respetarlo. Vamos a respetarlo. Y seguimos adelante. Y es una bendición tan hermosa. Nuestros hermanos bautistas que fueron los que más rápido abrieron la conciencia del bautismo en las aguas. Son unos hermanos bellos, preciosos. Pero hay iglesias bautistas fundamentalistas que no les gusta que usted alabe duro, ni un gloria a Dios, no todas, no todas, porque ahora hay muchas bautistas bien avivadas y eso, pero a algunos no les gusta. Y eso hay que respetarlo. No, aquí no, aquí no diga aleluya, aquí adoramos a Dios con nuestras manos. Bueno, pues a mí, qué bueno. Ah, pero es que a mí no me gusta. Pues no, tú no tienes que estar allí. Pero no puedes estar hablando mal de tu hermano, hablando mal de la otra religión. Mire, usted dele palo al diablo. Una vez alguien me dijo, ah, pero pastor, la iglesia de usted, por ejemplo, de calle y está al lado de la iglesia Puente Agua Viva, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que es? Número uno, que ellos tienen culto a las nueve y media de la mañana y yo lo tengo a las cuatro de la tarde. Número dos, qué alegría. Si yo lo tuviera a las nueve y media o ellos lo tuvieran a las cuatro, qué alegría que llenemos todo aquel campo de gente que va a buscar de Dios. Hay ovejas que visitan la iglesia Puente Agua Viva de Calley. Otras vienen y visitan la iglesia Cristo de la Roca de Calley. Y estamos, mire, uno al lado. Ahora, si yo tuviera una barra, un nightclub ahí delante, ah, yo pelearía en oración, yo le clamaría a Dios, yo le pediría a Dios que cierre las puertas de esos lugares, de esos antros, de lugares donde la maldad o el pecado corre. Pero por un hermano, porque es diferente a mi denominación. No, hermanito, no. Ustedes, tenemos que aprender esto, hermano. Tenemos que aprender esto. Yo tengo en mi corazón y siento decírtelo así, lo voy a decir bien, sananamente, que he puesto un pedacito en el corazón. Porque cuando yo empecé la programación, precisamente hoy es la programación número 934. Esta es la noche, 934. Y hoy es martes 18 de julio del 2023. Cuando yo empecé la programación hace más o menos tres años atrás, había mucha gente. Y me decía, ¿y por qué los católicos? ¿y por qué los pentecostales hacen? ¿y por qué no oran aquello? ¿y por qué no oran él? Y era un pichón, hermano, terrible. Y yo empecé a darle palo. Se acabó. Vamos a dejarnos esa povería. Que eso no es de Dios. Usted ataque al diablo. Usted ataca a Satanás, que es nuestro enemigo, nuestro adversario, y es el que nos acusa. Diariamente nos acusa delante del trono de Dios, diciendo lo malo que hacemos, lo como fallamos, que no tenemos fe. Ataque a Satanás. Reprenda al diablo con toda la fuerza de su corazón en el nombre de Jesús. Pero por diferencias, hermano, de criterios, de pensamientos o doctrinales, respete a su hermano. Déjalo que él sea feliz, que se envuelva y que esté contento. Bueno, mi gente linda, besitos de coco a todos. Les amo con toda mi alma, mi corazón. Este es el pastor Ricky, me dicen apóstol. Ricky Torres, director y fundador del concilio Cristo La Roca. Concilio que ha ido creciendo por la gracia y misericordia de Dios. Y a pesar de mí, cada día Dios nos bendice más, más y más. En Puerto Rico, cuatro iglesias. Puerto Rico, cuatro iglesias tenemos en Carolina, Caguas, Isidra y Calle, que están juntas. En la República Dominicana fundamos la iglesia Cristo La Roca en la capital, en el área misma de la capital. Y también tenemos en Barahona, una sucursal que hemos apoderado, que hemos bendecido, que hemos ayudado. Y ahora se está casi, casi abriendo una en la Romana. Todavía no la hemos tenido, por eso no la cuento, pero los hermanos José Varedo y mi hermosa Pastora Maru están trabajando con ella. En Tampa, Florida, mi hija hermosa, la Pastora Marta, allí está con fuego de lo alto, con la ayuda de nuestro querido Pastor Anthony, nuestro Pastor Orlando, nuestra Pastora Blanca, echando hacia adelante la obra con mucha fe, con mucha entrega, con mucho amor. Luego, ahora, en Nicaragua, vamos ya el agosto 24, por ayuda de ustedes que nos dieron la mano, a poder estar en la obra en Nicaragua. Y allí tenemos, ya allí existe la Iglesia Cristo de la Roca, así se llama, pero va a ser parte de lleno, ¿verdad?, de nuestra iglesia. En Cuba, hemos tenido una pequeña pausa, ¿verdad?, porque estamos haciendo unas investigaciones, estamos moviéndolo todo y orando mucho por el Pastor, ¿verdad?, para que todas las cosas que hemos orado salgan bien, todo esté en la luz, todo esté en bendición y esperamos en Dios que el Señor se glorifique, pero no nos vamos a cesar. Hay otras vidas también en Cuba que nos están llamando. No sé lo que Dios vaya a hacer. Eso se lo estaré trayendo, ¿verdad?, para que cada uno de ustedes sepa de la manera que Dios está obrando allá en la República de Cuba. Y así sucesivamente, ¿verdad?, Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue abriendo camino. A todos mis hermanos latinoamericanos, bendiciones, mi abrazo, mi cariño y todo mi amor. A todos nuestros hermanos en los Estados Unidos, fieles, fieles, fieles. Ayer le dije que estaba haciendo un calor terrible y mi hermana Denise, Denise, no se pierde la programación, Denise, una de las mejores enfermeras que hay en los Estados Unidos, bella, preciosa. Y además, yo soy su pastor hace unos cuantitos años porque ella y yo somos nenes todavía. y Denise me dijo, mire, pastor, me enseñó la foto del carro, creo que estaba sobre 110, 112 afuera, así en el carro, un calor, pero no sensación, porque en Puerto Rico la temperatura está en 96 grados Fahrenheit y la sensación llega a 115, 100 veces. No, allí en Ejuto no era la sensación, allí estaba el calor en 112, 114, 115 grados. Una cosa impresionante, hermano. Cuando estuve, como le dije ayer, el aire es caliente, como si uno se metiera dentro de un horno de fuego, así que imagínense qué batalla tan grande. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Que al final de los tiempos, al final, no te duerma, no te duerma, Cristo viene y viene pronto. Al final de los tiempos, Isaías capítulo 26, dice que el sol calentará siete veces más, siete veces más. Y yo creo que vamos por la quinta. Estamos bien cerca de este momento que estamos viviendo y hay que abrir los ojos. Quiero agradecer porque ayer un montón de hermanos me escribieron y usted lo vio en el live, que sí fueron a ver la película Freedom, Sound of Freedom, Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Y todos me escribían lo mismo. Wow, pastor, una historia verídica, las cosas que están pasando. Levantemos bandera, iglesia, la bandera de Cristo. Vamos a defender a nuestros niños porque eso es lo que viene ahora, es una ola infernal, el diablo, Satanás. Acuérdense qué pasó en el tiempo de Jesucristo. cuando los reyes de aquellos tiempos que eran políticos sabían del nacimiento de Jesús, mandaron a matar a los niños de dos añitos para abajo. Cuando Moisés nació, también había un tiempo profético y habían mandado a matar a los niños de dos años. El ataque de Satanás final siempre va a ser contra los niños, final. Fíjense que estoy hablando con claridad. No, no, final. Quiere decir que ya después de eso no va a haber otra opción. Yo quiero exhortarles con todo mi corazón en este tiempo, hermano, a que usted se acerque a Dios. Me gustaría compartir un minúsculo, bien pequeñito, Piscolavi, ¿verdad? Porque hoy es el estudio de los dones del Espíritu Santo y quiero aprovechar. Pero sí quisiera traerte algo con mi corazón. Tu relación con Dios tiene que crecer. Tu relación con el Dios que es el Padre nuestro que está en el cielo tiene que madurar. Yo llevo insistiéndole a mi iglesia ya casi un mes, madure, tome decisiones, párese por Cristo, comience a vivir una vida. No somos perfectos, hermano. Eso yo lo sé, eso tú lo sabes. El mismo Señor sabe todos los pecados y faltas y errores que hemos cometido. Cometemos y cometeremos y viviremos las consecuencias de ello. Pero el Señor te escogió, el Señor te amó. Él dijo que tú estás esculpido en la palma de su mano y que nadie nos arrebatará de su mano. Yo me agarro de esa palabra cada mañana. Me agarro de Señor, yo soy tuyo, yo no sé, tengo mil defectos, estás batallando conmigo, pero yo soy tuyo. Mi corazón te pertenece y quiero servirte hasta el último día de mi existencia. Que mi último suspirar en esta tierra sea para alabarte o para servirte. Entonces, día he estado, mire, ministrándole a un montón de vida. Personas pasando quebrantos, personas pasando batallas porque se rompió una relación de amor matrimonial, personas que están pasando quebrantos físicos, enfermos, con enfermos, también en familiares que amaban, que quieren muchísimo, personas que a la misma vez están viviendo grandes depresiones. La depresión es un ataque muy fuerte en este tiempo y la depresión es usada por Satanás porque con el estrés que él va creando, con esa opresión, los otros días yo llegué aquí y mi pobre esposa estaba sobrecargada porque Dios mío estaba haciendo como 50 cosas a la vez, bregando con la niña, bregando con la comida, trabajando, estaba contestándole a una hermana en la iglesia, estaba haciendo unos planes para la iglesia de la actividad que vamos a tener este sábado corriendo y yo le dije mamá, mamá, espérate, 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 vámonos juntitos. Me la llevé a comer, le di una vuelta, la enamoré, le dije cuánto la amaba y yo vi cómo ella entró en esa paz, cómo ella se metió con Dios y sentimos una gran bendición. Ella hace lo mismo exactamente conmigo. Cuando me ve tenso, cuando me ve que la carga es muy grande, papá, papá, pero no, 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 papá, para, para mi amor, para porque nos estamos sobrecargando y la voluntad de Dios no es que vivamos sobrecargados. El Señor dijo, yo les prometo mi paz, mi paz os doy, mi paz les entrego, pero digo, no te la voy a dar como el mundo te la da, mi paz permanece. La paz que el Señor nos ofrece va sobre la circunstancia. Por eso el apóstol Pedro enseñó ese verso tan hermoso, echando sobre Él toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Usted vio qué cosa más hermosa, qué palabra más bella, como el Señor nos dice con total y completa claridad, ponme tus cargas, todo eso que te está agobiando. Alguien le estoy hablando ahora en mi picolabi, estás muy cargado, estás muy estrés, y el problema es que explotas como un psiquitraque. Hace tiempo que yo no decía eso, eso decía mi abuelo, Juancho, explotas como un psiquitraque y que de cualquier cosa le sales hablando fuerte a aquel, sueltas una mala palabra aún siendo cristiano, te enojas con cualquiera, el diablo sabe eso y siempre va a tener circunstancias para robarte la paz. Por eso el verso dice busca la paz y síguela. Si tú tienes que seguir algo, ¿por qué? Porque se nos escapa, porque se nos va, porque se aleja malas noticias, puede haber alguna circunstancia de problemas, de situaciones difíciles y pues uno se enreda y tiene esos problemas y necesitamos definitivamente el que nos ayudemos y el que nos demos la mano porque no podemos seguir de esta manera. Perdóneme que estoy escribiendo aquí a mí, a mi doña, por favor, gracias. Gracias. Necesito que hoy usted entienda con claridad la importancia que tiene el hecho de entender qué regalo de Dios es la paz. Yo he pasado por muchos momentos oscuros y no hay cosa más terrible que tú tener una opresión e irte a la cama a dormir. El diablo no te deja dormir. El diablo lo que pone en batalla, te pone pensamientos, te pone confusión, te pone enredos. Una de las cosas que más estoy disfrutando en esta etapa de mi vida es poder poner mi cama sobre la almohada, mi, perdón, mi cabeza sobre la almohada y no haber ningún cargo de resentimiento, de odio, de rencores. El vivir no despreocupado, siempre uno está ocupado con algo, pero no vivir cargado. Si me vas a buscar esta noche, aquí estoy, Señor. Yo te pido, si es posible, y ya en tus planes, alargame la vida. Tengo una niña de dos añitos y medio, Daniela, tengo una niña de nueve años, tengo unos nietos, algunos que no he podido compartir con ellos, algún día Dios abrirá esa puerta. Tengo hijos mayores que ya han caminado de 42, 40, 38, 36 años, y me gustaría tener algún tiempo donde poder compartir. Me encanta cuando puedo compartir con mi mamá y con mi papá. Es una gran bendición del cielo, y me siento dichoso y bendecido de que ellos con 89 años poderlo tener vivo y tener tiempo con ellos y tener una bendición con ellos. Todo esto me hace valorizar la paz. A veces tú sabes por qué tú pierdes la paz. Te meten cosas. Ah, que compré un carro, pero el carro paga 1,300 dólares y yo me gano nada más que 2,000. ¿Pero para qué lo compraste, papá? ¿Por qué compraste algo que te iba a robar la paz? En vez de comprar un activo que te dejara bendiciones, compraste un pasivo que mes a mes te traga el dinero que mes, perdón, es que hablo de forma contable, eso está en mi mente. Los pasivos lo que hacen es chuparnos. Entonces, no solamente la mensualidad es que el carro gasta un montón de dinero en gasolina sin que se le rompa nada. Si se le rompe el gas, es otro gasto más. Además, te hubiste que poner un seguro, otro gasto más y cada día tu carro vale menos. No es que no tengas un carro, tú lo necesitas, yo lo necesito, pero cuidado, no vayas a ser que quieras adquirir algo que esté mucho más alto de lo que Dios te permite y por apariencia pierdes la paz. te dejo este consejo de amor. Busca la paz, busca la paz, busca la paz y síguela porque cuando entramos en la paz, un corazón que esté en paz, oye la voz de Dios, disierne y va directo a la voluntad perfecta que Dios tiene para ti. bueno, mi gente linda, mi gente bella, un abrazo, un beso a los que están llegando ahora hoy, martes 18 de julio del 2023 en nuestro live número 934, 934 noches de interacciones, noches bellas que hemos compartido y las que faltan. Muy pronto llegamos a los mil y yo no sé tú si tú me quieres o no me quieres, pero yo no he sentido que deba irme todavía, no he sentido que deba dejarlos a ustedes, se me han metido en el corazón como una manada, como un rebaño que tengo que cuidar y velar. Así que pídale a Dios gracias para tu pastor, para la pastora, para seguir llevando este rebaño, pasaremos las mil noches y veremos hasta donde Dios nos quiera llevar. Demelechear compartiendo todo el mundo la bendición linda que tenemos, ¿verdad? de podernos ilvanar como si fuéramos una telaraña a través de las redes sociales. Dios bendiga a Facebook y a todas las redes que nos permiten llevar este mensaje alrededor del mundo entero. Tenemos varios anuncios rapiditos del concilio Cristo la Roca este viernes hay cultos de oración y en el culto de oración que Dios nos ha regalado vamos a tener también el culto congregacional, ese culto de todo y cada uno de todos los ministerios de los jóvenes estarán juntos ¿dónde? en Carolina van a tener un cultazo maravilloso lindo y yo sé que Dios se va a glorificar yo sé que Dios va a bendecir y yo sé que se va a mover la mano del Señor así que le invitamos este viernes a asistir a la iglesia Cristo la Roca de Carolina los jóvenes tienen un culto a nivel conciliar de todos los jóvenes de nuestra iglesia si usted joven me está escuchando invitado está no se cobra nada eso es un culto es para gozarte con el Señor es más ni ofrendas recogemos esos viernes simplemente dedicado a la adoración a la alabanza y a la bendición además también va a haber culto de oración en Caguay culto de oración en Calle Isidra van a estar clamando las demás personas ante nuestro Dios este sábado yo sé que te lo dije ayer pero te lo voy a estar diciendo hoy y mañana este sábado el concilio Cristo la Roca le quiere hacer una invitación muy linda si usted tiene niños jovencitos si está solita y quiere pasar un buen tiempo con nosotros miren la Iglesia Cristo la Roca de Carolina en el barrio San Dios si usted no sabe entra a Google busque Iglesia Cristo la Roca Carolina y ahí le sale el piña y sale la dirección y lo lleva por GPS lo lleva hasta la puerta de la iglesia este sábado tendremos una actividad hermosa hermano mire la actividad tiene para todo el mundo va a haber actividades para nuestros niños va a haber payasitos que me lo van a pintar va a haber un show de muñecos especializado del grupo Parry Group unos hermanos bellos que son miembros también de nuestra iglesia sirviendo a Dios con un amor ellos tienen un show de magia a la misma vez ellos tienen este para tomar fotos con con los con los personajes sus características aparte vienen los superhéroes todos los superhéroes van a estar con nosotros ese día también para gozarnos en el Señor aparte de eso tenemos un hermano Dios mío perdone que se me fue mañana le tengo el nombre es un hermano que ha llegado a nuestra iglesia de Carolina y tenía un grupo de salsa son un montón pero hubo un problema con alguno de ellos que está enfermo pero él viene a cantarnos en pista pero que salsa cristiana salsa cristiana que tiene un mensaje positivo de fe y de bendición para las personas mayores o no mayores jóvenes también que les gusta jugar dominó tenemos un juego de bingo pero no de dinero no de chavo es para entretenernos como si jugáramos bolita y hoyo pero tenemos uno y nuestra pastora bella preciosa la pastora mala vez que tiene un encanto para cantar ese bingo porque ella le busca el juego le busca y los hermanos se gozan allí va a estar con nosotros va a haber premio para los que ganen el campeonato de dominó el campeonato de los bingos tenemos un momento que la juventud nuestro worship de jóvenes va a estar adorando alabando a Dios música en vivo cosas hermosas y preciosas tenemos una actividad que el pastor Luis Giraldo nos trajo unos ponis mire unos ponis que son un chocotito que prende el caballo que parece más un perro que un caballo pero lindo y son mansitos vamos a poner los nenes para tomarles fotos para que usted esté con ellos le damos una vueltita todo eso vamos a tener los bomberos de Puerto Rico vienen con el camión de bomba vamos a tener unos inflables tremendo de agua porque con el calor que hace hermano tiene que haber agua y de brinca brinca y todo va a haber un kiosco el kiosco es lo único que no es gratis el kiosco pues hay que comprar la comida se vende la comida con eso mismo le damos y pagamos a las personas que vinieron y nos visitan que son los que van a actuar en el show se les da una ofrenda siempre y se bendicen eso todo eso lo tenemos ahí incluido hermano y eso es completamente gratis no se cobra un vellón por nada excepto la comida como les dije que es un kiosco aparte allí mismito pero todo lo demás completamente gratis queremos tener un día familiar muy lindo hago la invitación a todos hago la invitación a los hermanos de cabo los hermanos de calle los hermanos de carolina y allí estaremos para gozarnos en el señor para vivir un gran momento y pasarla super mi invitación es para ti puedes traer a tus hijos si tienes un vecinito o una sobrina que se te está quedando en casa tráigalo que va a haber un momento glorioso por último nuestro domingo es el domingo de culto regular en la iglesia cristo la roca carolina sanzos a las 10 de la mañana a la 1 y 30 de la tarde en el barrio tomás de castro número 2 y a las 4 de la tarde en calle en el barrio beatriz al lado de la iglesia de fuente agua viva estamos felices hermanos estamos contentos y quiero aprovechar ya al máximo del tiempo porque hoy voy a dar la segunda parte del estudio de los 12 dones dones perdón los 9 lo dije mal disculpen que estaba pensando en los 12 unos mandamientos y estaba pensando en los 12 discípulos que son los que la enseñaban los 10 mandamientos vamos ahora a la segunda parte de esa enseñanza primero invocamos el nombre de Dios para que a través del Espíritu Santo haya sabiduría y que Cristo interceda por nosotros padre en el nombre de tu hijo amado Jesucristo venimos delante de ti y te pedimos con el corazón con el alma que esta palabra que voy ahora a pronunciar llegue a lo más profundo del corazón de que escucha aquellos que usan estos dones sean edificados y edifiquen a la iglesia a través de ellos aquellos que nunca han oído de ellos que se puedan también llenar de esta gracia lo creo en el nombre de Jesús amén voy a comenzar desde el mismo principio porque muchos de ustedes me escribieron pastor usted puede darle otra vez que me dijo parece que el martes pasado hubo dos o tres sitios que se fue el sonido tiene que haber sido la señal que tú tienes la gente me escribe pastor se me fue el sonido pero a nadie más se le fue eso quiere decir que tu señal no está bien no es que la la el life que estamos dando tiene problemas es tu señal y tienes que a veces prenderlo apagarlo volver otra vez y vuelve a entrar el sonido bueno los dones del espíritu están definidos en el libro de 1 Corintios capítulo 12 del verso 4 hasta el verso 11 se los leo porque yo quiero que esa sea la base dones no son frutos los frutos del espíritu están en galatas capítulo 5 verso 21 22 23 y están los de la carne y los del fruto del espíritu pero dones es diferente a frutos un don es un regalo de dios el fruto es que tú edificas creces y los recibes pero el don es un regalo de dios a quien se lo da a quien dios quiere vamos a leerlo primera de corintios capítulo 12 del 4 hasta el 11 ahora bien dice la palabra de dios hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo fíjense que hay muchos dones son nueve pero el espíritu es el mismo el que imparte el don es el espíritu el verso 5 dice y hay diversidad de ministerio pero señor es el mismo o sea hay ministerio de fe hay ministerio de milagros hay ministerio de sanidad divina hay ministerio de obra pero el señor es el mismo es la misma cosa verso 6 y hay diversidad de operaciones pero dios que hace todas las cosas en todo es el mismo O sea, los dones operan de diferentes maneras y por eso es importante que usted entienda este mensaje que yo le voy a dar, porque a lo mejor usted tiene un don y no lo sabe o no lo está usando de la manera en que Dios se lo pide. El verso 8 dice, O sea, ¿quién recibe los dones? Aquel que el Espíritu Santo escogió a través de la unción y dirección de Dios. Se dividen en tres grupos, tres grupos de tres. Vaya conmigo, voy rapidito, pero tres grupos de tres. El primer grupo, palabra de sabiduría. Palabra número dos, de ciencia. Y número tres, discernimiento de espíritu. Esto es sumamente importante porque este primer grupo es para impartir conocimiento. La sabiduría, la ciencia y el discernimiento de espíritu es para impartir conocimiento. Segundo grupo, el don de la fe, el don de hacer milagros y el don de sanidad divina. Este segundo grupo se usa para obrar sobrenaturalmente con cosas, efectos, situaciones o circunstancias que no son normales de este mundo. El tercer grupo está el don de la profecía, el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Este tercer grupo se usa para hablar sobrenaturalmente. La semana pasada yo le expliqué que el primero de los dones de ese primer grupo, que es el grupo que se usa para impartir conocimiento, es el de la palabra de sabiduría. Esto es una declaración divina en un momento, en una situación específica o particular donde hay una confusión, donde nadie sabe bien claro la dirección y viene un don de sabiduría del cielo y pone en la boca de un hombre la palabra que Dios quiere que se escuche. Y al saber que es un don se certifica porque todo el mundo dice esto no vino de ese hombre, esto vino del cielo, porque vino a resolver una necesidad específica. Yo les hablé la semana pasada de Jacobo en el libro de Hechos capítulo 15, que usted lo puede buscar. Se reunieron las iglesias hebreas que existían, se reunieron los discípulos. Había una situación difícil porque las iglesias judías querían obligar a los nuevos creyentes que no eran judíos a que se pusieran la túnica en la cabeza, que andaran con el báculo, a que se lavaran las manos mil veces. Algo muy parecido a lo que está pasando ahora que yo no entiendo es volver a judaísmo. Nosotros no somos judíos, nosotros somos el pueblo de Dios, que no éramos pueblo de Dios, pero Dios así nos hizo. Entonces no tenemos que vivir las costumbres de los judíos, tenemos que vivir nuestra relación con Dios personal. Jacobo se levantó en medio de la congregación y dijo una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Él dijo, amados míos, nadie obligue a estas vidas nuevas a vivir nuestras costumbres judaicas. Lo que Dios a nosotros nos dio es para nosotros, lo que les dé a ellos es para ellos. Y cayó una presencia de Dios tan grande que todo el mundo, ancianos discípulos, dijeron amén. Jacobo ha hablado con palabra de sabiduría, primer don que da Dios a aquellos que usan los dones para impartir conocimiento. Número dos, palabra de ciencia. Esta es cuando uno da una palabra, griado por el Espíritu Santo, que trae luz para un misterio, que nos revela algo que ante los ojos no se ve como se debería ver normal. Pero la palabra de ciencia como que rasca el velo y deja ver con claridad lo que Dios nos quería decir. La palabra de ciencia revela lo oculto, revela lo que está en engaño. Por ejemplo, está el caso que lo vimos también de Ananías y Zafira. A aquel tiempo todo el mundo compartía todo bien, nadie se quedaba con una parte o no. Todos compartían todo y todos vivían así, unidos. Y Ananías y Zafira vendieron una finca, para poner el ejemplo, ¿verdad? Y sustrajeron de la venta una cantidad y dijeron, no, esta parte no la vamos a compartir. Y llegaron y dijeron, aquí está todo, el diezmo, todo. Y Pedro le dijo con palabra de ciencia, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué engañan? Si tú hubieras querido, hubieras vendido, tú hubieras quedado con él, pero vienes a engañar al Espíritu Santo, por eso morirá. Y allí Dindo cayó muerto. Diez, quince minutos después llegó la mujer y vino con el mismo cuento. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro? Por esa puerta acaban de sacar a tu esposo con los pies para adelante. Porque mintió al Espíritu Santo. Ahora te toca a ti. Se murió también la mujer. Imagínense, hermano. Ustedes se imaginan en este tiempo que usted vaya a llevar el diezmo y pasar algo así. ¿Estaría el muerto en la iglesia? ¿Estaría el muerto en la iglesia? Porque hay un montón que dicen que diezme no diez más nada. Lo que dan es una parte nada más y la otra la esconden. Pero eso no es la enseñanza de hoy. Lo debo aquí porque después empiezas a tirar palos. Tercero, el discernimiento de espíritu. Este es del primer grupo, que es el grupo que se usa para impartir conocimiento. Qué importante es el discernimiento de espíritu. Hay que aprender a juzgar correctamente lo que es de Dios y lo que no es. Fíjense que usé la palabra correctamente porque hay mucha gente que no sabe discernir en la iglesia. Hay pastores que no saben discernir en la iglesia. Se le mete en los grupos gente que vienen con malos espíritus, con malos deseos, que vienen a engañar, que vienen a enredar, que vienen a destrozarte la iglesia. Y tú tienes que abrir los ojos. Nos hace cumplir esta palabra. El don de discernimiento de espíritu nos hace cumplir lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4, verso 1. Lea conmigo primera carta de Juan capítulo 4, verso 1. Pero, amados, eso es a ti, a mí, no creamos a todo espíritu, sino que prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidado con la profecía, hermano. Sé que le he dado mucho, sé que le he dado duro, pero hay muchos profetas arrogantes echándosela a ellos. Son espíritus malignos. Cuidado que va a caer en confusión. Cuidado que va a caer en error. Cuidado que el enemigo está presto para tumbarle. No esté buscando profetas para que le profeticen. Eso es diabólico. Si una profecía viene de Dios, Dios va a usar a un hombre o va a ser una mujer, va a ser un gato, va a ser un burro, busca lo que sea. Pero cuando usted vive pensando qué me va a decir el profeta, el diablo lo sabe. Y va a usar que los hombres se enreden, lo confundan y lo engañen. Por eso es que es tan importante conocer los dones, dones del Espíritu Santo. Pablo y Sila estaban predicando y había una mujer que era la gorera, o sea, la adivinadora. Iba detrás de ellos. Estos hombres son hombres del Dios Altísimo. No estaba diciendo mentira, era verdad. Pero en el don de discernimiento, Pablo se da cuenta que ya lo estaba haciendo para que después hablarle a las personas y enredarlas, confundirla con el don de adivinación. Y Pablo se vio y le dijo, te reprendo, Satanás, sal de ella. Y el espíritu de adivinación se fue. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento lo ejerció el apóstol Pablo. Vamos hoy al segundo grupo. El segundo grupo es el grupo que se usa para obrar sobrenaturalmente. Fíjense lo que dije, obrar, hacer actos sobrenaturales. Primer don, se llama el don de la fe. Y quiero aclarar porque aquí había una duda. Adiós, pastor, pero todos tenemos una medida de fe. No, porque el don de la fe no es tu medida de fe. Existe una diferencia entre la fe que me salva, una fe que me hace atestar a Cristo como mi salvador. Entre la fe, que es un fruto del espíritu, que eso es lo que habíamos hablado en otro momento. Y entre la fe como un don, que es el que yo te estoy hablando ahora. Está bien definida en la Biblia la fe, que es un don. Este don es una fe que se vuelve sobrenatural y especial. Y es dada precisamente por el Espíritu Santo, que te capacita a ti y me capacita a mí como creyente. Para que creamos que Dios puede hacer lo imposible posible. Que Dios puede convertir lo ordinario en extraordinario en un momento especial y específico. Pero nosotros tenemos que entender que esta es una fe que obra de forma... Mira, yo me acuerdo en el primer viaje misionero mío hacia El Salvador. Yo fui misionero en El Salvador. Cuando yo iba a salir, había que llenar unos papeles que nunca o ni me enteré o no los comprendí. La cuestión es que éramos 10 hermanos misioneros. Y cuando íbamos a salir, un grupo de guardias, eran 3 o 4 sumamente armados, muy serios. Era tiempo de guerra. La guerra civil entre hermanos en El Salvador. Y cuando nosotros estábamos saliendo, los papeles. Y esto está mal, este no puede salir para afuera. Yo dije, Dios del cielo, yo no tengo los papeles. Aquí están dejando hermanos que no salgan porque están mal llenos. Yo no tengo los papeles y yo necesito irme hoy. Y en el momento que iban llamando, yo era el quinto, recuerdo como si fuera hoy. Señor, tú tienes que hacer algo. Creo con todo mi ser, con toda mi alma, que tú los vas a cegar y me vas a dejar salir de este lugar. Cuando llegó mi turno, en el momento que llegó mi turno, el guardia que le tocaba mirarme, se le cae un papel al suelo. Yo temblando porque dije, cuando él sepa que yo no tengo papeles, me va a mandar para atrás. No me va a dejar salir del Salvador. Él recoge el papel del suelo, llena algo y me dice, siga adelante. Yo, ya se imagina, ¿verdad? Con mi total y completa fe seguí caminando. Yo dije, Señor, tú lo cegaste. El don de la fe me hizo que se abriera un mar rojo. El don de la fe hizo que el río Jordán se partiera de lado a lado. El don de la fe hace que tú puedas ver caer maná del cielo. Por eso el don de la fe es tan importante en la iglesia de Jesucristo, porque necesitamos milagros, hermano. Necesitamos bendiciones. Necesitamos ver la mano del Señor. Y este es un don para obrar. Pero no es la fe. Ay, yo hace este acristo que hoy está en el cielo. No, no. Es cuando lo imposible está delante de tus ojos. Es cuando lo que no puedes ser capaz tú de hacer, pero de momento Dios te da una autoridad, una gracia y un poder, y lo logras. Lo trabajas y lo logras, porque el don de fe explotó delante de ti. El quinto don y segundo de este segundo grupo, que es para obrar sobrenaturalmente, se llama el don de sanidad. Y tengo que ser claro nuevamente, porque la misma Biblia dice en Marcos capítulo 16, versos 16 y 17, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ese no es el don de sanidad. El don de sanidad es cuando tú oras por un enfermo, y se sana, y oras por otro, y se sana, y oras por aquel, y se sana, y le pides a Dios, levanta de la cama a este, y se levanta de la cama. Señor, abre los oídos a este, se le abren los oídos. Es un don que el que lo tiene, todo el mundo lo va a notar. A mí nunca se me olvida ese don maravilloso que tenía nuestro querido hermano Gille Ávila. Ese hombre iba caminando y la gente era sanada. Sus campañas en los parques, cuando la gente iba entrando a los parques, eran sanadas. Yo lo he visto en este tiempo, con un hermano llamado Benny Hinn, pastor también. Benny Hinn, la gente estacionando los carros, dan testimonio luego de los milagros, de cómo una mano se enderezó, y no habían llegado al culto. En los cultos vemos sillas de ruedas, gente que ha estado 15, 20 años, que no es solamente que lo diga, tú puedes verlo, porque tú notas los huesitos, de los pies todo torcido, virado. Tú sabes que esa vida no caminaba, y de momento verla levantar, no solo caminar, sale corriendo. Gille Ávila, yo estuve una vez en una campaña, que había una vida, que no tenía hoyo aquí en la oreja, no la tenía hermano, no la había nacido sin tímpano, y de momento Gille oró, y Dios se glorificó, y de una manera milagrosa, el milagro vino, y el hombre empezó a ir, sin tener el orificio, para poder ni tan siquiera escuchar. El don de sanidad divina, tú lo puedes pedir al Señor, y Dios se glorifica, claro que se glorifica en él, en el libro de Hechos capítulo 15, usted puede verlo conmigo, Hechos capítulo 15, y verso 16, 15, 15, y verso 15 y 16, dice, y la conversión de los gentiles, es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito, después yo volveré, y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas, y las restauraré, cuando habla de esta restauración, es de una sanidad total, de una sanidad completa, era como cuando Cristo, se acuerda, estaba sobre la tierra, y le traían a todos los enfermos, y todos los enfermos eran sanados, todos veían la gloria de Dios, todos sabían, le llevaban el tuyillo de mano, y la mano se enderezaba, le llevaban al ciego, y los ojos se abrían, podía ver un cojo, y salía brincando, porque el don de sanidad divina, obra de esa forma, no es lo mismo, que usted de momento, hizo una oración de sanidad, por una vida y se sanó, pero va a orar por otra, y no se sana, no, eso no es el don, eso fue que Dios, a través de una fe linda, que tú tienes, utilizó su palabra, porque la palabra es clara, cuando dice, repito como ahorita, y pondrán las manos, sobre los enfermos, y sanarán, esa fe, que es una fe básica, te permite, pero el don de sanidad divina, tú impartes la palabra, y la palabra lleva sanidad, la palabra lleva libertad, la palabra rompe cadenas, un don maravilloso, por último, hoy, el sexto, de los dones, acuérdense que son nueve, este es el sexto, es el don, de hacer milagros, este se va a ver más, con alteraciones, de las leyes naturales, o sea, de momento, no ha llovido, 30, 40 días, y va alguien, se arrodilla, pide Dios mío, tú puedes hacer esto, esto no, no se ve nada, no se ve nube, un sol incandescente, y de momento, lo que baja, es un aguacero, el don, de hacer milagros, hace un tiempo atrás, veía yo, precisamente, en Facebook, un camionero, brasileño, cristiano, se detiene el camión, se le estaba calentando, y él sale, y al salir el camión, empieza a coger fuego, algo pasó en el motor, que creó la combustión, y empezó a coger fuego, y él se tiró de rodillas, empezó a aclamar, le digo, Dios, yo no tengo, como apagar ese fuego, y ese es mi camión, necesito ganarme la vida, necesito que hagas, un milagro, hermano, no te estoy diciendo, porque la gente puede pensar, es que había una persona, tomándolo, por Facebook, y cuando de momento, ha empezado a caer, ese aguacero, las cotas, eran grandes, y pesadas, y el camión, que estaba prendido, en fuego, se apagó, Dios le salvó, su camión, esa no es una fe, mal, eso es un don, de hacer milagros, eso es creer, que Dios, hace cualquier cosa posible, cuando usted mira, la historia de Moisés, que Moisés se para, frente al mar rojo, una gran encrucijada, una batalla, de la fe, pero el don, el regalo, de hacer milagros, estaba sobre ese hombre, mire, Hechos capítulo 14, del verso 11, y 12, dice así, y le dijeron a Moisés, estos eran los judíos, enojados, hebreos amargaos, ¿por qué nos trajiste aquí, a morir en el desierto, acaso no había, suficientes tumbas, para nosotros en Egipto, que tú nos has hecho, porque nos obligaste, a salir de Egipto, no te dijimos, que estas cosas pasarían, cuando aún estábamos allá, te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo, esclavos de los egipcios, es mejor ser un esclavo, en Egipto, que un cadáver, en el desierto, eso era el momento, de la encrucijada, porque, Moisés tiene delante, el mar rojo, pero atrás venía, el ejército, a matarlos a todos, que sucede, en el verso 13 y 14, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo, escúchame, el que esté necesitando, hoy, un don de milagro, no tengan miedo, solo quédense quietos, y observen, como el Señor, los recatará, hoy, y esos egipcios, que ahora ven, jamás, volverán a verlos, el Señor mismo, peleará por ustedes, solo, quédense, tranquilos, solo, quédense, tranquilos, desde el verso 15, dice, luego el Señor, le dijo a Moisés, porque clamas a mí, dile al pueblo, que se ponga en marcha, toma tu vara, extiende la mano, sobre el mar, divide las aguas, para que los israelitas, puedan pasar, por el medio del mar, pisando tierra seca, yo, endureceré el corazón, de los egipcios, y se lanzarán, contra ustedes, los israelitas, la grandeza, de mi gloria, se manifestará, por medio, del faraón, y de su ejército, sus carros de guerra, y sus conductores, o sea, Dios no solo le dice, ejerce el don, de hacer milagros, es que después que tú lo hagas, yo voy a seguir, haciendo milagros, y los enemigos, que te han perseguido, te han hecho daño, tú no los vas a volver a ver, jamás, 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 el verso final dice, 21 en adelante, luego Moisés, extendió la mano, sobre el mar, y el Señor, abrió un camino, a través de las aguas, mediante un fuerte, viento oriental, el viento sopló, durante toda la noche, y transformó, el lecho del mar, en tierra seca, entonces, el pueblo de Israel, cruzó por medio del mar, caminando, sobre la tierra seca, entonces, ahora los egipcios, con todos los carros de guerra, y sus conductores, y con los caballos de faraón, persiguieron, a los israelitas, entrando por el mismo medio del mar, pero poco antes del amanecer, el Señor, miró al ejército egipcio, desde la columna de fuego, y de nube, y causó una gran confusión, en sus fuerzas de combate, torció las ruedas, de los carros, para que no pudieran salir, salgamos de aquí, decían ellos, alejémonos, de los israelitas, el Señor, está luchando, por ellos, en contra, del pueblo de Egipto, cuando todos, los israelitas, habían llegado, al otro lado, el Señor, le dijo a Moisés, extiende otra vez, tu mano, sobre el mar, y las aguas, volverán con fuerza, y cubrirán los ejércitos, a los egipcios, a sus carros, y sus conductores, y todos los enemigos, que te persiguieron, jamás, los volverás, a ver, don de milagros, de estos seis dones, que hemos estudiado, que Dios, querés darte, o que don, tienes tú, que regalo, te ha concedido Dios, y tú lo ignoras, comienza a orar, y a pedirle a Dios, Dios, dame, ese regalo del cielo, ya sea, don de sanidad, de fe, el don de milagro, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, o el discernimiento, de espíritus, lléname de ti, quiero clamar contigo, Jesús, te pido con el corazón, que intercedas, ante el trono, de la gloria, y repartas, dones, del espíritu, a este pueblo, que está escuchando, con fe esta palabra, guíalos, para que ellos, vean con sus ojos, las cosas gloriosas, y maravillosas, que tú puedes hacer, y como derrumbas, murallas, por amor a ellos, no los sueltes Dios, bendícelos, todos los días, hasta el momento, que tú llegues, querido hermano, que me ves, te bendigo, en el nombre de Jesús, amigo, que no tienes a Cristo, todavía, hay dones listos, para ti, hay regalos, que el Espíritu Santo, tiene, que tienes que hacer, meterte con Dios, abrir ese corazón, y dejar que Cristo, sea el Rey de Él, di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento, de todos mis pecados, y te pido perdón, sana mis heridas, y llena mi alma, y todo mi ser, de tu presencia, gracias Dios, por no dejarme, por no abandonarme, a pesar, de mis malos caminos, hoy, eres mi Rey, y Salvador, una oración pequeña, una salvación gigantesca, te bendigo, en esta noche, y bendigo, tu deseo, de conocer, crecer, y amar a Dios, afírmate, busca la paz, y síguela, enciéndete, en el fuego, del Espíritu, y estos tones, brillarán en ti, ¿por qué pastor? ¿para qué? Porque Cristo viene ya, y quiere usar tu vida, para salvar a otros, que Dios los bendiga a todos, y no se olvide, Cristo viene, y viene ya.